Correo la que grita Tu queja al viento, plegarias que escucho en una oración La mano se posa sobre la cruz y el alma que busca su bendición La aurora regala su brillo eterno, la luz que ilumina a un pueblo con fe El gaucho los mira pidiendo respeto, la unión entre hermanos y la honestidad Él es más, más que el vino, más que la tierra, más que las flores que algunos dejan El gauchito bueno siempre es más Él es más, más que los rezos, más que las velas, más que palabras, más que promesas El gauchito santo siempre es más Siempre es más Correo la que grita tu queja al viento Plegarias que escucho en una oración El gaucho los mira pidiendo respeto, la unión entre hermanos y la honestidad Él es más, más que el vino, más que la tierra, más que las flores que algunos dejan El gauchito bueno siempre es más Él es más, más que los rezos, más que las velas, más que palabras, más que promesas El gauchito santo siempre es más Siempre es más Siempre es más Él es más, más que el vino, más que la tierra, más que las flores que algunos dejan El gauchito bueno siempre es más El gauchito bueno siempre es más Él es más, más que los rezos, más que las velas, más que palabras, más que promesas El gauchito santo siempre es más Siempre es más Siempre es más Siempre es más El gauchito bueno siempre es más La verdad con su canto anunciará El zorzado mañanero, inigualable cantor Cuando el sol se duerme, cuando el tiempo mejoró Su canto es sublime, va llamando a su pareja Es augurio y ausencia, en el patio de la casona está Mientras suena mi acordeona, canta conmigo un zorzado Y en el patio de la casona está 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 Es por mi pueblo de la casona está Y en el patio de la casona está Y en el patio de la casona está Y en el patio de la casona está En el patio de la casona está Y 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 en el patio de la casona está ¡Gracias! 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 Bajo el alero del rancho, Catalina siempre está, tejiendo sueños pequeños no se cansa de esperar. El mate ya se ha enfriado, silente amigo en su soledad. Sus ojos brillantes luceros, padana suave, cobrisa, Catalina fuente de amor, mujer de belleza infinita. Catalina de la ternura, sonrisa pura y natural, voz de tierra colorada, aromas de yerbatar. Catalina de la soledad, transmuta dolor por alegría, pediendo cielo puesta arriba, a Catalina la vi pasar. ¡Gracias! 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 Te hubieras ido sin decir nada tu tonta excusa no me sirvió! Ahora comprendo que te pasaba Tú ya tenías un nuevo amor Nada queda de ese amor vivido Solo desencanto y frustración Un corazón deshecho en mil pedazos Y tus mentiras a su alrededor Deseo que te vaya bien bonito No le hagas daño nunca a nadie más Y aunque duela tanto reconocer Te amé de verdad Te hubiera sido sin decir nada Siempre supiste fingir muy bien Ahora comprendo lo que callabas Me heriste el alma y hasta la piel Nada queda de ese amor vivido Solo desencanto y frustración Un corazón deshecho en mil pedazos Y tus mentiras a su alrededor Deseo que te vaya bien bonito No le hagas daño nunca a nadie más Y aunque duela tanto reconocer Te amé de verdad Te amé de verdad Deseo que te vaya bien bonito No le hagas daño nunca a nadie más Y aunque duela tanto reconocer Te amé de verdad Te amé de verdad No le hagas daño nunca a nadie más Te amé de verdad Corre en mitad de esquina Ojitos de luna llena ¿Quién me ha quitado tu amor? ¿Quién me ha dejado esta pena? Corre en mitad de esquina A orillas de mi silencio Siempre te sigo extrañando Tú estás en mi pensamiento Corre en mitad de esquina Mi acordeón de tres hileras Te regala un chamamé Que tu corazón no espera Corre en mitad de esquina Beberte en un besosueño Por el tiempo que perdimos Llenarte de caricias quiero Corre en tinita porá Florcita que Dios me envió Con cierta ternura de luna Un día dijiste adiós Corre en mitad de esquina Sabes que lloró por ti Tu beso frío quemó Mi boca al verte partir O따라 deis Que todo te quince Con fin-se Los componentes Calcio Corre en mitad de esquina Cosmo Por el tiempo que perdimos Policía 할 Correntinita de esquina, ojitos de luna llena ¿Quién me ha quitado tu amor? ¿Quién me ha dejado esta pena? Correntinita de esquina, a orillas de mi silencio Siempre te sigo extrañando, tú estás en mi pensamiento Correntinita porá, florcita que Dios me envió Con cierta ternura de luna, un día dijiste adiós Correntinita de esquina, sabes que lloró por ti Tu beso frío quemó mi boca al verte partir Correntinita de esquina, sabes que lloró por ti Panchito Sierra Truje en las ruedas de los carruajes, gente que llega para sanarse Con mate en mano, hombre sencillo, curar enfermos fue su destino Sanador del agua, hombre de Dios, elige un destino de rezos y amor Milagro en el agua, al vive de luz, Panchito Sierra, Panchito de Dios Sanador del agua, hombre de Dios, elige un destino de rezos y amor Milagro en el agua, al vive de luz, Panchito Sierra, Gauchito de Dios Panchito Sierra, Gauchito santo, señor del agua te estoy nombrando Poncho y Vicuña, su barba blanca, mirada al cielo, santa palabra Truje en las ruedas de los carruajes, gente que llega para sanarse Con mate en mano, hombre sencillo, curar enfermos fue su destino Sanador del agua, hombre de Dios, elige un destino de rezos y amor Milagro en el agua, al vive de luz, Panchito Sierra, Gauchito de Dios Sanador del agua, hombre de Dios, elige un destino de rezos y amor Milagro en el agua, al vive de luz, Panchito Sierra, Gauchito de Dios Sanador del agua, hombre de Dios, elige un destino de rezos y amor Milagro en el agua, al vive de luz, Panchito Sierra, Gauchito de Dios Sanador del agua, hombre de Dios, elige un destino de rezos y amor Milagro en el agua, al vive de luz, Panchito Sierra, Gauchito de Dios Sanador del agua, al vive de luz, Panchito de Dios, Panchito de Dios, famo Milagro en el agua, al vive de luz, Panchito de Dios, Panchito de Dios, Panchito de Dios, Panchito de Dios, scratched ti Con una copa de vino tal vez no alcance para olvidar Sírvame otra cantinero que este dolor me quiero quitar No voy a llorar por ella aunque jugaba con mi corazón Que el vino borre sus besos cierre la herida que me causó Ay, si río es pa' no llorar, si todo es para olvidar Su desamor y la soledad Ay, si río es pa' no llorar, si todo es para olvidar Que ella se fue y no volverá A veces ando perdido, soy un despojo del desamor Y a veces hablo hasta solo y me parece que no soy yo Si pienso en aquellos días con mi nostalgia muy triste estoy Que el vino borre sus besos cierre la herida que me causó Ay, si río es pa' no llorar, si todo es para olvidar Su desamor y la soledad Ay, si río es pa' no llorar, si todo es para olvidar Que ella se fue y no volverá Ay, si río es pa' no llorar, si todo es para olvidar Que ella se fue y no volverá ¡Gracias por ver! Con su acordeón apaga siempre las estrellas Llevan el alma sus dos hileras a donde van Respira el aire al mismo tiempo que su fuelle De magia y de flores sus manos limpias se llenarán A la tristeza le regaló un hermoso acorde La vistió de cielo, de río manso y de chamamé Le dio el poema más humilde y más sincero Recordando aquel amor que un día se le fue Toca de nuevo chamamé cero y vuelve eterna tu vieja canción El vino ahoga la pena que traes por ese amor que te abandonó Toca de nuevo chamamé cero y vuelve eterna tu vieja canción Acariciando tu triste historia despierta el duende de tu acordeón Música Acordiona que josa vas camino al desconsuelo Él no es el mismo chamamé cero que un día fue Huele a tabaco y en su mirada vive un niño Sobre su acordeón una lágrima vi caer Como marionetas en la pista se desarman Él les da vida cuando toca un chamamé Se desgarra un chapucay mientras lo aplaude Lo mire y quisiera escucharlo como ayer Toca de nuevo chamamé cero y vuelve eterna tu vieja canción El vino ahoga la pena que traes por ese amor que te abandonó Toca de nuevo chamamé cero y vuelve eterna tu vieja canción Acariciando tu triste historia despierta el duende de tu acordeón Toca de nuevo chamamé cero y vuelve eterna tu vieja canción El vino ahoga la pena que traes por ese amor que te abandonó Música Frágil como mariposa camina siempre airosa Se desarma pétalos de rosa es bonita la mimosa La luna y el espinillo la aurora y el paraná Yo me quedo con sus besos mi moza de emburucuyá Mi moza, mi moza, muchachita linda y cariñosa Se va de mi lado esa niña sin tu amor nada me quedará Mi moza, mi moza, muchachita linda y cariñosa Se va de mi lado esa niña sin tu amor nada me quedará La lluvia en los naranjalos su huella en el arenal De jazmín se tiñe la tarde su sonrisa es angelical Ella es la fruta, ella es la fruta más dulce que mi boca quiere probar Y me abrazo a mi moza de emburucuyá Mi moza, mi moza, muchachita linda y cariñosa Si se va de mi lado esa niña sin tu amor nada me quedará Mi moza, mi moza, muchachita linda y cariñosa Si se va de mi lado esa niña sin tu amor nada me quedará Mi moza, mi moza, mi moza, muchachita linda y cariñosa Si se va de mi lado esa niña sin tu amor nada me quedará Mi moza, mi moza, muchachita linda y cariñosa Si se va de mi lado esa niña sin tu amor nada me quedará Si se va de mi lado esa niña sin tu amor nada me quedará Desde que te has ido se han secado hasta tus rosas Desde que te has ido vivo en plena soledad Aunque cada día tu recuerdo me visite Y en la noche grite que no volverás Madrugada fría en la que ya no me duermo Caigo en un abismo del que no puedo salir Y es que duele tanto que tú ya no estés conmigo Quisiera que entiendas que muero de amor Todo es tan difícil lejos ya de ti Y aunque tú me olvides no te olvidaré Deja que te diga que sufro por ti Tú estás en mi mundo, tú estás en mi mundo, tú estás en mi piel Todo es tan difícil lejos ya de ti Y aunque tú me olvides, tú estás en mi mundo, tú estás en mi piel, en mi piel Y aunque tú me olvides, tú estás en mi piel Desde que te has ido, tú estás en mi piel, en mi piel, en mi piel Desde que te has ido, me duele el aire que respiro Desde que te has ido, solo vivo en el dolor Tienes que vacío, tienes que vacío Tienes que vacío, que has dejado, aquí en mi vida Trampa del destino, que me lastimó Desde que te has ido, me he quedado en el ayer Desde que te has ido, cuánto sufro, que no estés Hoy te abrazaría con el alma Y tú no estás, todo lo daría Por un día más Todo es tan difícil, lejos ya de ti Y aunque tú me olvides, no te olvidaré Deja que te diga que sufro por ti Tú estás en mi mundo, tú estás en mi piel Todo es tan difícil, lejos ya de ti Y aunque tú me olvides, no te olvidaré Deja que te diga que sufro por ti Tú estás en mi mundo, tú estás en mi piel, en mi piel Y aunque tú me olvides, no te olvidaré A esa fiesta donde fui, para tocar chamamí Entre la gente te vi, mi linda cuñata y era la fiesta El santo, el santo que tanto quiero Recuerdo verte bailando, mi linda cuñata Y mírame otra vez, yo quiero tu amor Besarte los labios, sentir tu calor Eres mi estrellita, mi luz, mi ilusión Dulce morenita de mi corazón Mírame otra vez, yo quiero tu amor Besarte los labios, sentir tu calor Eres mi estrellita, mi luz, mi ilusión Dulce morenita de mi corazón La lunita de Tarahui, vi en tus ojos reflejar Y tu sonrisa feliz, mi linda cuñata y era la fiesta El santo, el santo que tanto quiero Recuerdo verte bailando, mi linda cuñata Y mírame otra vez, yo quiero tu amor Besarte los labios, sentir tu calor Eres mi estrellita, mi luz, mi ilusión Dulce morenita de mi corazón Mírame otra vez, yo quiero tu amor Besarte los labios, sentir tu calor Eres mi estrellita, mi luz, mi ilusión Dulce morenita de mi corazón Mírame otra vez, yo quiero tu amor Besarte los labios, sentir tu calor Eres mi estrellita, mi luz, mi ilusión Dulce morenita de mi corazón Mírame otra vez, yo quiero tu amor Besarte los labios, sentir tu calor Eres mi estrellita, mi luz, mi ilusión Dulce morenita de mi corazón Mírame otra vez, yo quiero tu amor Mirando allá a lo lejos Pero mirando sin mirar Vestida humildemente, de tristeza y soledad Guainita, piernas flacas, con bracitos de tacuara Silencio sin infancia, quien te pudo hacer llorar Es frágil su figura, pero tan fuerte su amor Acuna entre sus brazos, lo que le dejó el dolor En noches estrelladas, con su voz de miel y trigo Le canta tiernamente, susurrándole a su niño Mi tacuña, el río trae llanto y dolor ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? ¿Dónde quedó tu corazón? Mi tacuña, vuelve a soñar tu libertad Y un nuevo sol al despertar Y un nuevo sol al despertar ha de brillar Música Es frágil su figura, pero tan fuerte su amor Acuna entre sus brazos, lo que le dejó el dolor En noches estrelladas, con su voz de miel y trigo Le canta suavemente, susurrándole a su niño Mi tacuña, el río trae llanto y dolor ¿A dónde fue? ¿Dónde quedó tu corazón? Mi tacuña, vuelve a soñar tu libertad Mi tacuña, vuelve a soñar tu libertad Y un nuevo sol al despertar ha de brillar Mi tacuña, el río trae llanto y dolor ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? ¿Dónde quedó tu corazón? Mi tacuña, vuelve a soñar tu libertad Y un nuevo sol al despertar ha de brillar Mi tacuña, vuelve a soñar tu libertad Bendito ángel que Dios me envió Eres mi bendición Te siento muy cerca de mí Cauchito Antonio aquí Y te llevo conmigo ¿A dónde voy? Más latiendo en mi corazón He venido a verte para agradecerte Otra vez Cauchito Gil Eres mi luz Cauchito Gil Santo de Dios Te doy mi fe Todo mi amor Todo mi amor Tú vives en mi corazón Cauchito Gil Eres mi luz Eres mi luz Cauchito Gil Santo de Dios Santo de Dios Te doy mi fe Todo mi amor Tú vives en mi corazón Bendito ángel que Dios me envió Eres mi bendición Te siento muy cerca de mí Cauchito Antonio aquí Y te llevo conmigo Y te llevo conmigo ¿A dónde voy? Más latiendo en mi corazón He venido a verte para agradecerte Otra vez Cauchito Gil Eres mi luz Cauchito Gil Santo de Dios Te doy mi fe Te doy mi fe Todo mi amor Todo mi amor Tú vives en mi corazón Cauchito Gil Eres mi luz Eres mi luz Cauchito Gil Santo de Dios Santo de Dios Te doy mi fe Te doy mi fe Todo mi amor Todo mi amor Tú vives en mi corazón Toma mi fe Yo te la doy Hasta te entrego mi corazón Te doy mi paz Te doy mi sol La luz de mis ojos Y mi canción Tabaco y vino Roja la flor Dame gauchito Tu bendición Dame gauchito Tu protección Oh gauchito Gil Te pido humildemente Por tu intermedio Se cumpla el milagro Que te pido Y te prometo Que cumpliré Mi promesa Y ante Dios Te haré ver Y te brindaré Mi fiel agradecimiento Y demostración De fe En Dios Y en vos Gauchito Gil Gauchito Gil Gauchito Gil Gauchito Gil Eres mi luz Gauchito Gil Santo de Dios Te doy mi fe Todo mi amor Todo mi amor Tú vives en mi corazón Gauchito Gil Eres mi luz Gauchito Gil Gauchito Gil Santo de Dios Santo de Dios Te doy mi fe Te doy mi fe Todo mi amor Todo mi amor Tú vives en mi corazón Todo mi futuro Hooderman Todo mi amor Todo mi amor Todo mi amor Te doy mi, Te doy mionnen Te doy mi tiene ,iós Te doy mi over Te doy mi amor Te doy mi amor Beами Yonda valuation Y once Te doy mi amor